Corazones, voy a dar el ritual hoy día 13, lunes, ¿vale? Para el amor. Sábado y domingo no he hecho ningún ritual, os voy a decir por qué, porque tenemos la luna menguante y esta luna menguante es para quitar brujería. Estamos en la semana perfecta para quitar, para romper brujería, es decir, si tienes y notas una presencia o notas algo raro en tu cuerpo, en tu casa, en tu trabajo, en tu electrodoméstico, escríbete un WhatsApp, teléfono en el 627-613736, porque en esta semana, desafortunadamente, no se pueden hacer rituales para el amor. No se pueden hacer rituales para el amor, repito, porque está la luna menguante, romperíamos esa relación. Por lo cual, no me contraté esta semana ningún ritual para el amor, porque no funciona. Yo voy a dar un ritual para la semana siguiente, ¿vale? Yo, personalmente, os voy a dar por aquí el ritual, pero no lo hagáis. No lo hagáis porque no va a funcionar, ¿vale? Vais a coger un sobre rojo, la fotografía de esa persona. Este ritual para hacerlo el próximo viernes, antes de que acabe el mes. Próximo viernes, esta semana de luna menguante, no se puede hacer ningún ritual. Os digan las tiendas esotéricas lo que os digan. No se puede hacer rituales del amor, es para romper brujería y romper hechizos. Cogemos el sobre rojo, cogemos la fotografía de una persona que nos guste. Si es de la pareja, mucho mejor. Por favor, la perfumamos con el perfume que te pone habitualmente tú cuando vas a ver a esa persona. Le echas canela en polvo y le echas un poquito de clavo. Clavo molido. Clavo molido, repito, molido, no en grano. Es perfume tuyo, canela en polvo y clavo molido. Vamos a coger una nuez moscada de grano y con un rayador metálico vamos a rayar pensando que estamos dominando a esa persona. Y vamos a echar la nuez moscada en lo alto de la fotografía. Si no tenéis foto de pareja, no será una pareja, pero bueno, ¿tienen la foto de esa persona? No vale poner nombre y apellido. Esto es un ritual para cuando está la luna nueva, llena o creciendo. En luna menguante, repito, no se hacen rituales para el amor. Se hacen para romper relaciones, para romper la relación que tiene con el amante, para romper brujería, para romper toda la brujería que tengas en tu casa, en tu trabajo. Toda la hechicería de los vecinos malos tóxicos, los compañeros de trabajo. Pero nunca, jamás haga un ritual para el amor en luna menguante. A mí me gustaría estar haciendo todas las semanas y todos los días rituales para el amor, pero no sirven de nada. Así que si tienes pensado contratar o comprarte un ritual para el amor el día 14 de febrero, no se pueden hacer. Yo he estado diciendo durante todos estos días rituales para el amor que sí se podían hacer, pero que no está fe porque hay mucho por ahí que se inventa que son rituales y tal, y eso no sirve para nada. Hay que ser coherente y la ambición lo único que te trae es de sesión. Así que tenés paciencia, que con paciencia todo llega. Besito y muchas bendiciones.